Ahora si Si ustedes me permiten y me disculpan Les voy a hacer llorar un poco Y con el sentimiento más profundo de un ser Esta canción nace desde el corazón de un niño Quien solía cantar sin entender el abandono y el porqué de sus padres Papaito lindo vuelve por favor Papaito lindo vente mi amor Papaito lindo vuelve por favor Papaito lindo vente mi amor No quiero dinero yo quiero tu amor No quiero riqueza solo tu calor No quiero dinero yo quiero tu amor No quiero riqueza solo tu calor Para que sientan en sus corazones Y que reflexionen Nada más Como un huerfanito déjate aquí Como un huerfanito llorando por ti Como un huerfanito déjate aquí Como un huerfanito llorando por ti Pronto volveremos Pronto volveremos No llores por mí Lo siento mucho amigos Para todos aquellos que perdieron a sus seres queridos A sus hijos A sus hijos a sus padres Cuando se encontraban muy lejos de su patria Y para un huerfanito llorando por ti Y para un grande allá en el cielo Para ti papichanto Que con su ejemplo y sabiduría Nos enseñó a vivir la vida Que Dios le tenga en su gloria Papito, 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 tú eres mi orgullo Papito bonito, yo soy hijo tuyo Papito, papito, tú eres mi orgullo Papito bonito, yo soy hijo tuyo Cuando tenía hambre me diste comer Cuando tenía frío vente hijo mío Cuando estaba enfermo me hiciste curar Cuando triste estaba me hiciste reír Te lo dice el hijo del sol Inti El rey de la música Cañari Ok Jojo Yeah Como huerfanito déjate aquí Como huerfanito llorando por ti El sentimiento de la música Cañari En tu corazón Ja, no, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video